¿Cuál es el país de Costa Rica? ¿Cuál es el país de Costa Rica? ¿Cuál es el país de Costa Rica? Y como la ciudad es el mayor consumidor de energía, de recursos y el mayor generador de residuos, entonces entender que gestionarla bien y pasarla a una ciudad mucho más eficiente, mucho más resiliente, con energías renovables, era una transición normal y natural. La mejora en el sistema de transporte público mediante la incorporación de un tren eléctrico metropolitano, mediante la eficientización del sistema de buses, tendrá un proceso de transición también. Pero son proyectos que en sí mismos serán catalizadores de un cambio mayor. Una mejora indudable del transporte público es pasar a cero emisiones. El traslado. ¿Cuánto cuesta tener que dejar a mis hijos por más tiempo en algún lugar? ¿Cuánto me cuesta a mí no tener una calidad de vida adecuada porque tengo tres horas de mi día en una presa? ¿Cuánto nos cuesta a nivel de la seguridad social la cantidad de enfermedades que están ligadas, por ejemplo, con problemas respiratorios, por temas de gases de efecto invernadero? ¿Cuánto le cuesta a la economía realmente este problema? Hace poco en el programa Estado de la Nación hicieron un cálculo base y ellos calculan más o menos que estamos hablando de una pérdida de 2.500 dólares por persona por año. ¿Cuánto es eso en el Producto Interno Bruto del país? Dejando la calidad de vida, el tiempo, dejando nuestra pérdida de competitividad. ¿Cuánto nos cuesta en el Producto Interno Bruto no hacer eso? Entonces, con el sector privado que brinda el servicio, estamos trabajando. Estamos trabajando con ayuda también de bancos. Estamos trabajando con cooperación internacional y expertos que nos ayuden a generar un modelo para que no haya una penalización a nivel de la tarifa que no se pueda aceptar. La realidad es que que pasemos toda nuestra flota vehicular, tanto la privada como la pública, tendrá un proceso de transición. Dicho eso, de las cosas más importantes es que esto no es un gasto, no es sencillamente un endeudamiento que hace el Estado. No, esto es una inversión. Es una inversión en tiempo de las familias, es una inversión en la competitividad de nuestro país. Y ya de entrada, concientizándose de que esto es importante, de que realmente esto no es un capricho, no es una moda, es lo responsable por hacer si queremos dejarle a las siguientes generaciones un mundo en donde realmente puedan vivir con un nivel de calidad de vida adecuado. Es más, si queremos como raza humana sobrevivir, tenemos que hacerlo. Gracias por ver el video.